No quiero que a Petro le vaya bien, columna de Jaime Restrepo Vázquez para IFM Noticias. Andan diciendo que es un despropósito que muchos colombianos no queramos que a Gustavo Petro le vaya bien. Les parece un sinsentido, una cosa nefasta que contradice el patriotismo y el amor por Colombia. Sin ruedas, no quiero que a Petro le vaya bien. Si sus desvaríos se materializan, millones de personas sufrirán y tendrán que emprender, como en Venezuela, el éxodo a la miseria. Así no ocule populismo, asegurando que las reformas benefician a los pobres. La realidad es que nadie que tenga capacidad de análisis podría sostener tal barrabasada. Me resisto a que millones carezcan de medicamentos y no puedan tratar sus enfermedades. Todo por el espejismo de entregar la custodia a los recursos de la salud a los policastros. ¿Será que la porción del sector que maneja Quintero en Metro Salud no demuestra que los caquistócratas solo están perdientes de sus ambiciones e intereses personales? Tampoco quiero que a Petro le vaya bien en la reforma pensionar. Rechazo la intención de confiscar el ahorro de los trabajadores robándose lo que han podido guardar para la vejez y escondiendo con subsidios irrisorios el atraco emprendido contra los colombianos. No quiero que a Petro le vaya bien en su alucinación de la paz total. Una democracia auténtica y de respeto a las libertades solo es posible mediante el imperio de la ley y el orden. Lo anterior se opone a ese régimen de impunidad, poderes y privilegios que pretende darles a los peores delincuentes y terroristas. Me niego a sentir alguna simpatía por un individuo que quiere dejar enterrados los recursos naturales de todos, con el pretexto de la protección ambiental. La realidad es que solo busca financiar un régimen de forajidos como es la dictadura venezolana. Así, si a Petro le va bien, en pocos años estaremos dependiendo del gas y el petróleo de la vecina tiranía. Esto dejaría a Colombia en una vulnerabilidad energética catastrófica. No quiero que a Petro le vaya bien en la reforma laboral. Sacrifica la generación de empleo y asfixia aún más a los empresarios. De paso, desincentiva la contratación y la movilidad laboral. Sin empleo y sin empleadores, el bienestar y la prosperidad se irán por el caño y la nación quedará sometida a las arbitrariedades del tirano. ¿Cómo querer que a Petro le vaya bien cuando está rodeado de bandidos corruptos y amorales como los alcaldes de Medellín y Cali? La postulación que hizo asegurando que Daniel Quintero sería un buen sucesor me obliga a desear que su desgobierno sea el peor de la historia. Solo así, la plaga de caquistócratas no tendrá ninguna opción en la sucesión presidencial. Cada día espero que a Petro le vaya mal, pues al tener como guardia pretoriana a gente como Isabel Cristina Zuleta, Susana Boreal, Aler Flores, Wilson Arias, María José Pizarro, Pía Córdoba y Gustavo Bolívar, la lista es interminable. No existe posibilidad de que algo salga bien, por lo menos por las vías legales y democráticas, ya que alguien rodeado de gente liviana en lo intelectual y de forma en lo moral jamás será una ayuda idónea para sacar un proyecto adelante. Que le pregunta a Quintero Calle a ver cómo sale el experimento de empoderarse y empoderar a los incapaces. Colombia no puede olvidar que el presidente fue un delincuente procesado por la jueza Clemencia Duceche y que nunca recibió indulto ni amnistía. Jamás querré que a un criminal le vaya bien en algo. No quiero que le vaya bien a alguien que militó en un grupo terrorista financiado por Pablo Escobar. Se sabe que se salvó de morir en el holocausto del Palacio de Justicia porque lo capturaron pocos días antes. Así las cosas, sería como desearle lo mejor al atracador del barrio o al violador de la ciudad. Por lo anterior, si a Petro le va mal, a los colombianos nos va bien. Esto lo demuestra el comportamiento del dólar durante esta semana que termina. Espero, con toda sinceridad, que al presunto presidente le vaya muy mal para beneficio de la nación.